¡Oliti! Hoy con un montón de retrasos, por fin puedo ver el capítulo 13 de la temporada 15 de Sobre Natural. Recordemos muy brevemente la anterior, que era que ayudaban a Yodi en un caso que era relacionado con la Calla 2.0, a la que devolvían a su realidad y se traían a la Calla original de vuelta, que resultó que estaba viva. Lamentablemente, aunque Yodi le decía, vente a mi casa, y ella decía, vale, pues no hubo reencuentro con Claire, lo cual me sigue molestando, y aparece Billy en el búnker y les informa de cómo puede morir Dios, que hay un libro que ella tiene de su muerte, y les informa de que Chuck está acabando con el resto de realidades o de mundos, o como se llamen, pero vemos que Chuck tiene como cierta fascinación por los Winchester originales, porque como que los que estamos viendo en la serie son los Winchester originales y eso les encanta, porque le retan y no sé qué, aunque al final del episodio lanzábamos unos asteroides a la Tierra, en fin, no sé si tendrá consecuencias, si en este episodio se va a nombrar eso, no lo sé, ya lo vamos a ver porque ya no me sorprende. Vamos a ver. Bueno, ¿tienes taco? ¡Qué pijo Sam! ¡Qué leye! ¡Ay Dios mío! Caes piel con dos Deans, me muero. ¡Ah, sí que es aquí! Por favor dime que el otro día es novio de Cass. Todo tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Estás listo? 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 ¿Qué es? Lo que sientes es un eco de eso que sentías ¿Cómo va? Porque es que no entiendo Porque a veces sí sientes algo Quiero ayudar a esta Ah, la entiende Pues ya está Bueno, Mary también se le hizo un poco a sí misma Él le decía cállate y ella sigue ahí tiquiti Yo creo que sí es tu padre Por favor, que aparezcan los Dean y Sam aquellos otra vez Y con estos dos aquí solos en el búnker Sería maravilloso que se encuentran con Kaja y con Jack Dime que se cumplió lo que dije Perdona Hello They can't see us or hear us Be good stuff I don't know I think if Chuck tried to destroy them As their world's rift was closing It's theoretically possible That the blast could have trapped them Between dimensions They're here Yeah, not Are they paying I think so I think so Redwell Good Good What? Wait Why a little So So They made it Say when Dean are in hell Yeah But But there are just so many holes In general story Who is really going to sell The occult on two Why didn't Joe try to get it back So you think she's lying I think we need to ask Who is Who's Dead Yeah Yeah Jolín En vacío Se volve a chifrar ¿Se le van a despertar a toda la peña? No Tienes que casi matar a tu mamá, Carlos No le pidas eso ¿Pero esto qué? Sí, Cass ¿Te acuerdas? A ver si te va a decir Quédate aquí La verdad es que El pasivo Cuando seas feliz Te llevo Y si te pones un poquito feliz ¿Eso ya no contará para él? ¿Vas a ir? Sí Bueno, te daría igual ¿No? Entiendes que está mal Pero No Muchas tareas ya Pobrecito Y seguro que aparecen aquí Es que tienen que aparecer otra vez Aquellos dos Es a mínimum 2.0 Todo se llena de 2.0 No me gusta Es horrible Acá Ay Dios ¿No me acaban de esa petaca? ¿Pero vas a despertar a topista con el sopito? El vacío se va a volver loco Por favor, no se besen Me cagadería mucho Me cagadería mucho ¿La vas a revivir? ¿Qué habla? ¿Aquí te vas a quedar, no? Supongo ¿Por qué no te quedas aquí? No sabía ¿Por qué? Oh, qué lejos me ¡Oh Dios! Dean reacciona más Por Dios, ¿he notado tanto en salir? ¡Oh Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡El piro de alivio! ¡Qué ya! El lugar más seguro en el mundo Job nunca va a dar eso ¡Es un lugar! Así que tú viste a Ruby Y... ...tengo el lugar ¿Tienes todavía un idiota? ¡Sí! ¡Calla! ¿Pero por qué ahora de repente nos tiene vigilados en la canción anterior, no? ¡No tiene sentido! ¿Va a coger los pijos? Pero es que no tiene sentido Porque en el capítulo anterior no se enteró O sí se enteró, pero pasando Le da igual lo que estén haciendo estos En plan, no me pueden derrotar Soy Dios No, no, no me puede detener ...ensuyohu No, no, no me pueden derrotar La cápula de Acu unut O sea, no, no me preguntarán ¿Vos qué va a la cápula? O sea, ¿qué va a traer? ¿Cuál es lo que acaba de hacer? ¿Por qué más quieres subir así? Tienen que traerlos porque yo necesito saber si el otro Dean es más listo que éste Oh, por favor Dean está muy en el reyote cuando era Miguel, el que más me sorprende es Sam ¿Qué? 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 ¿Quién eres tú? Pregunta ¿Quién eres tú? Pregunta No tenía idea de que esto iba a involucrar alguna espía mágica y desapareció ¿Le vas a echar la culpa acá de que se quiso y ha tragado la bola? Porque vamos Lo que me ha faltado O sea, haga lo que haga Jack, todo es culpa de Castiel Yo no sé ¿Mira contra? ¿Cómo está la manzana? Oh Oh ¿Está oliendo la alma? ¿Está pasando? ¿Está pasando? No No He seems to have recovered So Jack's back Yeah he is But um Something's different Jack is uh He's been at the garden And that's the crossroads of divinity and humanity No one's been there since the exile till now Tell Jack Hey Jack How you doing? I'm I'm so sorry You what? Why didn't I get it? My mother died too Why didn't I understand? It was my fault Jack His soul is back His soul is back A bit of Please Just Please forgive me No one's been waiting for me to do it Me ha entretenido, o sea, he estado al pendiente, sentía curiosidad, o sea, no me esperaba los cameos de las esposas, de Ruby, Joe, tal, Mech tampoco, o sea, mucho menos me lo esperaba ese cameo. Me esperaba que apareciera Rowena, no salió al final, pero no sé, o yo estoy muy espesa, que también puede ser, o no lo entiendo, o sea, Jack va al paraíso, mira a la serpiente y reventa a recuperar alma, o sea, ¿por qué? ¿Por qué al mirar a la serpiente? ¿Fue la bola que se tragó? O sea, si no se hubiera tragado la bola, se lo hubiera tragado otro, que, bueno, X, me da igual. Problema, aparece otro Dean y otro Sam, y salen, vamos, cinco minutos, o sea, en total, o cómo, podría haberle sacado muchísimo juego, podría haber sido muy gracioso, un capítulo así, del principio al final, con dos Sam y dos Deans, por favor, y yo qué sé, da un poco de diferencia, no me hagas que el Dean del otro universo también sea plan de, ah, porno, no sé qué, no sé cuánto, no, tío, hazme alguna diferencia, ¿no? Pues se supone que se ha actuado diferente, el Sam por lo menos se veía distinto, pero es que el Dean al final no, no, se sentía súper a gusto ahí, o sea, era otro Dean, es que no, tío, hazme un poco de, no sé, o yo me esperaba otro rollo, y cuando lo vi yo pensaba otra cosa. ¿No salió Dios? Sigo pensando, ¿por qué a veces los ve, a veces no los ve? ¿Se habrá enterado Dios de que ella que estuvo en el paraíso? No lo sé, ¿le importará? Parece que no. En fin, por lo demás no tengo mucho más que comentar, sinceramente, no sé, a ver el siguiente.